Bueno, aquí estamos con Don Fidel para notificar también uno de los eventos que se ha presentado aquí en Moretecocha. Esta es una de las chacras que está cerca del río. A ver, Don Fidel, cuénteme, ¿qué es lo que pasó? Bueno, por las situaciones meteorológicas que acá en la Amazonía pasa, ayer desde las 9 de la noche empezó truenos, relámpagos y la inundación. Esta noche, lluvia toda la noche y ahora vemos el problema que trajo esta inundación en la comunidad de Moretecocha. La señora, la dueña de esta chacra es Balbina Santi, que recién sembró y está creciendo bien bonito, pero ya esta madre naturaleza que se destruyó. Aquí tenían sembrado maíz, tenía yuca, hay maní. Ese es el sustento diario que uno tiene acá en la comunidad. Y allá en ese lado vemos que hay plátanos, guineos, ahí también tenía yuca sembrada. Todo ese rastro, ¿verdad? Está todo destruido. Y Don Félix, ¿y esto para que nuevamente vuelva a crecer o para sembrar? Puede, puede crecer, pero no es lo mismo que se sembró al inicio. Todo esto es un trabajo. Y siempre cuando pasa esto, ya la yuca con el sol que vamos a tener más tarde, o yo que sé, ya van a empezar a morir. Porque están aquí arena, todo eso. Y el agua mismo calienta y esto ya no va a dar lo mismo como al inicio. Muchas gracias, Don Felipe. Bueno, aquí seguimos informando.